Hola, buenas tardes, soy Alicia, estamos en Barcelona, es el día 1 de junio del 2013 y acabamos de realizar una sesión estupenda con Piotr de Human Factors que nos ha hecho una introducción a un grupo de formadores, un trainer-trainer, sobre el Diversity Icebreaker. Éramos un grupo súper internacional, con diferentes niveles de experiencia y yo creo que lo estupendo es que este método ha venido bien a todos para cada una de las necesidades que teníamos. Nos llevamos un poquito de teoría, nos llevamos muchas herramientas, nos llevamos sobre todo ganas de seguir leyendo y de seguir practicándolo. Lo que más me ha gustado del método es que es muy sencillo en la superficie, muy fácil de aprender, pero que si eres capaz de ponerle ganas, pues puedes llegar a niveles de profundidad muy interesantes. Así que estoy con muchas ganas de aplicarlo lo antes posible. ¡Hasta pronto!